Saludos amigos, aquí andamos en Agua Blanca, Jutiapa, vamos a dar un paseo por aquí, estamos con Tono de Vallejo, Tono, listo mi amigo Polo, estamos al volante, en Agua Blanca, Jutiapa, aquí está la municipalidad, la cancha de Vázquez y el parque central a un lado, calidad, mira la municipalidad, esta es la ruta que lo lleva para Monterrico, volcán de Volcán de Hipala, si se puede subir acá, este lugar que se llama La Parada, también está Monterrico, varios lugares cerca de la laguna de Hipala, un lugar muy, muy, muy bonito, ahorita no he probado subir yo con el carro, a ver si tal vez me suba, a ver si tal vez me suba, tiene que ser un carro de doble, el video tiene la mitad de doble, la mitad, si, tiene mucho cuidado para subir, no, no es así nomás, no haré en esos caminos hasta arriba, esta es la calzada, este es lo bonito acá, el centro, un trabajo muy presentable que tiene, en el centro de Agua Blanca, a un costado andamos pasando, está el templo católico, y acá vemos ese trabajo que le hemos visto, que hay algunas fotografías también, ese es como un horno, es fuente, es fuente, pero si, da a entender también que es un horno, fíjese, para la cosa del pan artesanal, si, aquí comimos hace un ratito, así, el bailorno, aquí está también un piozco, un piozco, vamos a dar un paseo ahí, ahorita, que vamos a enseñar, lo mejor, porque, parquearse por ahí, si no parquear, esta es la salida, para la ruta principal, ya sea para Gatocha, o ya sea para, Pala, esta, esta calzada para, para afuera, todo complicado para parquearse, es que ha crecido, Bajoblanca, tiene bastante comercio, acá en el centro, se nota, se mira, ha crecido bastante, puede parquear, si, parquear, si, está un parquear, vamos a ver, si podemos, para que no nos regañan, no, bueno, vamos a parquearlo, y vamos a ir a mostrarles, atrás, un poquito, de lo que se ve, vamos a caminar, un poquito, hacia allá, por aquí, está la lápida, o sea, el cuadro, donde está el nombre, de esta calzada, que comercio, tiene agua blanca, usted, ha crecido bastante, con eso, si, ha crecido bastante, mire, está la mochila, para los niños, promoción, no pagada, pero ya, estamos haciendo promoción, la Cruz Verde, el JT, que vamos a meter, también, le vamos a dejar, las tomas, con el dron, ahí, esperamos, que las disfruten, y dejen, un buen me gusta, ya que, aquí de Agualanga, tengo varios seguidores, de las diferentes comunidades, de Agualanga, también, que ven el canal, si, así que, siempre le invitamos, que se suscriban, dejen un gusto, compartan, si gustan, ahí pues, le dejamos las tomas, con el dron. de Agualanga, de Agualanga, y, de Agualanga, Gracias por ver el video. 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 ¿Un chulo quedo? ¿Te veo que es un horno? Es un horno estilo fuente. Y alrededor se pueden sentar con la chica y con la ex. A ver si le piden perdón a la ex. Ahí usted sabe. Muy bien. Aquí voy a estar con la chica uno. Para ver la fuente. Y ahí está la iglesia católica. Bonito se mira aquí. Bien hechito. Eso. Bueno pues gracias Olivares por acompañarme nuevamente. Acá estamos en Agua Blanca, Jutiapa. Ya les caminamos un poquito la calzada. Arnulfo Montoya. Y está bastante bonito. Y como le digo. La limpieza es lo más importante. Que no se encuentran ni basura en las calles. Agua Blanca está cerquita de Catocha. ¿Como cuántos minutos? ¿Como 15 o 20? 20 minutos aproximadamente. 20 minutos. Es un pueblo también muy bonito. Acá del sector de Jutiapa. Así es. Así amigos pues muchas gracias por ver este video. Ya saben pues siempre los invitamos ahí ¿verdad? Porque nos echen la mano en todo. Y pues que estos videos pues se hagan populares o se hagan virales. Ya que hacemos todo lo posible por sacar estos videos. No somos los mejores pero intentamos. Así que muchas gracias. Este es mi amigo Pablo Ambrosio. Hasta la próxima.